Bien, nos encontramos en la intersección de la calle Senador Morón y O'Higgins. Este fue el escenario de lo que habría sido el intento de secuestro a una adolescente de 16 años y esto ha ocurrido el pasado lunes 23. Según se relata, esta adolescente venía caminando por la calle O'Higgins rumbo a Sentido, a Camino del Buen Aire, cuando de pronto, a metros de llegar a la esquina, vio un auto color dorado con vidrios polarizados, parado, el cual le tocó bocina. La adolescente no le dio importancia pensando que estaba tocándole bocina a alguien de la casa y siguió de largo. Momentos después, el horror volvía sobre su persona. Escuchó nuevamente la bocina, pero cuando volteó a ver el mismo auto en el cual se bajaron dos personas de sexo masculino con armas de fuego, allí en cuanto los vio, la adolescente volvió sobre sus pasos, corriendo, gritando, pidiendo auxilio a una casa donde había visto obreros trabajando, allí a la altura de O'Higgins al 1039, precisamente cuando los obreros escucharon los alaridos, los gritos de terror de la adolescente, salieron a ver de qué se trataba. En ese momento, ella contó entre llantos y sollozos lo que le había pasado. Aquellos individuos la habían amenazado con sus armas, pidiéndole que se quedara quieta. Ella no hizo lo que le pidieron y corrió en busca de ayuda. De esta manera, pudo pedir refugio en este lugar, en esta obra en construcción, que justamente están remodelando. Y con la contención de los obreros, salieron rápidamente a ver si podían identificar a los sospechosos. Los mismos se dieron a la fuga y momentos después los vecinos también acudieron al pedido de auxilio y a calmarla a esta joven que había sufrido un intento de secuestro.